Tira así una de una. Te empiezas a sentir cómoda y su argola se pone en calo. No, es que, pero dale. ¿Nunca la cantaron esa parafinar? No, yo no me la sé. Yo decía hola, Ale, y vos me tenés que responder qué hace Miguel. Entonces queda es... Hola, Ale. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Perfecto. Le damos la bienvenida a Sebastián, que está participando por el Canta Sanata. Por los premios que hoy tenemos unos premios espectaculares. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, volviendo del laburo. ¿Qué opinás de esta obra de arte que acabás de escuchar de hola, Carlos, hola, Miguel? Ale, habla bien. ¿Te gustó? Me ahorro el comentario. Perfecto. Ah, bueno. Bueno, o sea, pero mirá que vas a tener que elegir... Se calificada. Vas a tener que elegir a Sofa o a Mono, o sea, o a Ale o a Miguel, o sea, ¿no? En un punto. No, Sofa, Sofa. Sofa, perfecto. Vamos, guaychila, rompemos, eh. ¿Estás lista, Sofa, para...? Siempre lista. Bueno, muy bien, perfecto. Seba, entonces, elige a la Sofa y me queda saludar a Tamara. Tamara, ¿cómo andás, Tami? Hola, ¿cómo andás, chico? Hola, Tami. ¿Tami, Tama, cómo preferís? Tama, me dicen muchos. Sí, sí. Tama, bueno, hay nombres que están más difíciles para el apodo. Yo estoy preocupada después de haber escuchado tantas notas musicales, tanta preparación y todo. Pero tranquila, Tamara, que no vamos a juzgar tu capacidad de cantar, sino tu capacidad de conocer la canción. La letra para mi hija, beba. Exactamente. Tami, Tami, hacete un... No, no, no. Sí, yo la leí, ya yo. Hacetelo a ver cómo venís. La, 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 la. Está bien, está bien. Igualito. Vos te voy a pedir que a partir de ahora... Te amo. ...te manejes con Sebastián, que es tu compañero. Sofi, no te metas con Tamara y la mona, ¿ok? Te pido, te pido mi disculpa. No te lo voy a poder volver a permitir, ¿eh? Una cosa así. Bueno, monita, juegas con Tamara. Vamos con toda, Tama. Vamos que ganamos, sabés que yo tengo el récord, ¿no? Acá. Exactamente. Todo ganado, Beba. Tengo la copa. Para, no saldé que no hay charquí. La estadística. Tengo la estadística que me habilita, el 95% de los triunfos. Bueno, van a arrancar Sebastián y la Sofa. Cebu, querido, vamos a empezar con unos hits noventosos de afuera. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver que sale. Tiene que ser perfecta la respuesta. Así pueden pensar, tiene que venir. Ojo que no respondan la pregunta que no le corresponde. Y canta, canta un poquito. A ver cómo sigue esta canción. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen caras en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre llena y aún no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor. No, yo tampoco. Ya empezamos con la pata izquierda, Sebastián. No, no, no hay tantos. Pero están delirando acá. A ver cómo dice. Me gusta tu pierna. Oh, qué calor. Ese está para ponerlo en la play. Le mando un beso, un mensaje a Diego Abenco. Bueno. Ah, con amistades peligrosas. Amistades peligrosas. Como con la sofá. Está blanco y negro. Ay, bueno. Seguimos con el género Tama. Hit noventosos de afuera. ¿Cómo sigue esta canción? Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo me basto. Quédate. Y quédate en mi espacio. Otra vez. Quédate. ¿Querés probar una vez más? ¿Estás para una? No. Quédate. Estabas bien. Lléname su espacio, cantaba. Lléname. Parecía que queda. Quédate. Parecido, parecido. Canción que hizo famosa. Ahora que está el tren. Si Cosco no le hubiese reaccionado. Si Pablo Granados no hacía el baile, esta canción no la conocía nadie. Pero bueno, vamos a ser justos también con Neck. Bueno, tranquila, Tamara. Tranquila que esto sigue. Erraron los dos, así que cero a cero. Vamos, Eva, papito. Esta es la nuestra, ¿eh? Que estamos, dale, dale, dale. Escuchá, veamos con una del reja que yo sé que esta la sabemos los dos. A ver. Conocí al amor, me fue como el orto, ya me cambió por otro chabón. Si me decían que no daba pa' caras. Si a la larga siempre te van a cambiar. Ni de los cuernos, ni de las muertes, nadie se puede salvar. Te quiero así, soltero hasta la tumba. Toda la noche, meta, escabio, meta, cumbia. Pará, pará. Hay una palabra que está mal. Yo te doy la posibilidad, la volvés a cantar, la cambiás, la pegás. Pero una, dos, calláte la buscas. Pero así, soltero hasta la tumba, toda la noche, meta, 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 cumbia. Siempre pensando en el escabio, Sebastián, ¿eh? Sí, te voy. Está peleado para abajo, pero me gusta cuando es así, es cero a cero. Bueno, Tama, vamos, joda el 20-10, ¿cómo sigue esta canción? Cuando yo me la arranco. Cuando yo me la arranco. ¿Qué es la arranca? Me pongo a bailar. Está muy bien, tirado, vamos a ver si funciona. Ella siempre me pide más. Bueno, está bien, esto sigue igual parejo, así que por lo pronto nadie saca ventaja, nadie pone adelante. Está tranqui. Dos cada uno, ninguna respuesta correcta. Creo que necesitamos un poco más de joda los dos. Sí. Sí, puede ser. Bueno, la última bala, Sofa. Dale, Sebas, querido, por favor. Vamos con el show de Carlitos Balá, más no te puedo regalar, amigo, a ver. Aquí llegó Balá, 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 el show va a comenzar, ya llego, ya llego. Les traigo lo mejor, Balá, Balá, de mi repertorio. Los títulos ya están, el director, comienza la función, de Balá, de Balá. Y vamos a cantar, con él, con él. Eh, 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 Pepe. Vamos de mal en peón. No creo, pero vamos a ver si es correcto. Para divertirnos. El intento bien, eh. Le puse una onda, en onda vienen muy bien los participantes, no tanto en conocimiento. La letra, la letra. No estamos jugando el onda sanata, pero bueno, vamos, vamos más cerca. Bueno, vamos, el penal, mete gana. Mete, mete, esta tama. Tamara Montiel. De nuestra tele, ¿cómo sigue esta canción? Nada cambiará. Alejandro Lerner. No habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final. Casi la digo, ¿eh? El mismo sentimiento, hoy es que estaremos juntos soñando un nuevo mundo. Un poquito más. Sí. El mismo sentimiento. Sí, Tamara, sí. Invocamos el encontro Lerner. Champions, la Champions. Tamara Montiel. Somos campeones del mundo. Sí, sigo con el título, Bebo. Esta soma ya perdió. Nunca más la va a contar. Mira, eh. Como nunca la encontró. Bueno, eh, perdón. Esto no es el encontro, Sebastián. Saludalo a Seba también, que la participó. Te mandamos un beso, Cevita. Seba, yo le... Mucha onda le pusiste, ¿eh? Yo le puse todo, amigo. Pero bueno, mala suerte... Mala suerte en... Si yo no caso un guante, no caso un guante. No importa, amigo. Un poco de razón tiene. Mala suerte en el juego y suerte en el amor. Salí a conquistar las calles, Bebo. Le mandamos un besote grande. Bueno, ¿qué es? Dale, nos vemos mucho. Besos, Cevita. Cariños, Seba, cariños. La rompiste. Gracias por llamar, gracias por la onda sobre todas las cosas, porque todo es un juego. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se ganó, Mona? Soy la Messi del Canta Zanata. ¿Qué se ganó, Tamara? Soy la Messi. Bájate, pone. Tama, te vas con la cena para dos personas en Baun y entradas para el Paseo La Plaza. Baun, cerveza artesanal sinónimo de calidad, locales con una estética súper linda. Te vas a la nueva sucursal en San Telmo, Defensa de Estados Unidos, donde pueden degustar increíbles cervezas, el nuevo Gin Tonic, y acompañar con la mejor gastronomía. Tama, arroba Baun San Telmo. Y además, Vital, la compañía más importante de urgencias y emergencias del país, te regala entradas para el teatro. Así que, bárbaro, porque te vas a disfrutar de una manera súper linda para cuidar tu salud. Acordate que si necesitas atención de un médico pediatra en tu domicilio, o por videollamada, que es más práctico, ¿viste? Podés contar con Vital las 24 horas. Métete, vital.com y conoce todos los servicios y beneficios, Fede. Muy bien. Bueno, Tamara, ¿con quién vas a ir? Bueno, muchísimas gracias. Voy a ir con mi ex. ¡Ay, qué bien! Son de las mías, vos. Me encantó. ¿Por qué? ¿Verdad? Con mi ex y papá de mis hijos, sí. Te felicito. Porque estaba acá conmigo haciéndome el agua. Muy bien. ¿Después sale algún mimo? ¿Sale mimo después o no? No, no sé. Vamos a pensar. Ah, digo no sé. No sé. Donde hubo fuego. Completito. Completo, beba. Completo toda la salida. Y claro, Tamara, esto es gracias a Sanata, que te regalamos el show. Sí, exactamente. Y la comida. Bueno, fuerte abrazo para vos y muchas gracias por participar. Y Alex. Bueno, gracias, chicos, por la onda y por todos los días ponerle lo mejor. Gracias, hermanos. Acá queremos que las parejas se lleven bien, mejor antes, antes y después. ¡Muchas saludos! ¡Canta, Sanata! ¡Gracias! ¡Ahora no volvimos a vivir! 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 ¡Canta, Sanata! ¡Ahora no volvimos a vivir! 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 ¡Venita a vivir! ¡Ahora no volvimos 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 a vivir! Gracias por ver el video 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 ¿Cuál es un requisito que pedirían ustedes para una pareja? Yo estoy con Lali Que haga bien el amor boluda ¿Qué va a ser? ¿Qué otra cosa vas a pedir? Siempre tan hot No, en serio La verdad ¿Cuánto es importante? La cama es fundamental Un 80% No, yo mucho eso Bueno, no sé si un 80% Bueno, no sé si un 80% ¿Y cuánto? Es un montón Porque después en el 20% Hay que meter todo el resto en el 20% No, no tenemos lugar ¿Cerramos 70%? 60% No sé el 50% No es 50% Pero 60% 40% de que Básico Que se ríe de las cosas que digo Vos yo te digo Tres chistes seguidos Yo no me agarraste ninguno Me separo Pero tanto Pero tiene que estar Es que Fede vos haces chistes Que tenés que estar siempre Con las antenas paradas No haces chistes Tipo ¿Por qué el hormigón no cruza la calle? ¿Por qué? Porque el hormigón está caliente ¿Quién era? A la gran Sí Yupi Claro Vos no hacés un chiste De inteligentes Él es para pensar O pasa de largo ¿Cuántos chistes hay Que vos te ríes mucho? ¿Cuándo? Sí, pero caigo con delay Si estoy en una cita Por ahí con vos Que me pongo nerviosa Por ahí no los agarro ¿Vos te pones nerviosa con Fede Si tuvieras una cita? Yo en una primera cita Me pongo re nerviosa El que hace chistes Sabe a quién hacerle el chiste Y de quién se va a rir De qué chiste Quién lo va a enganchar Y quién no Bueno, cambio, cambio Escuchame Lali, ¿bien con el chef? Yo la banco a muerte Me parece que te rás Muchos problemas en el futuro Para mí es mucho pedir Lali Aflojado un poco Aparte hay un montón de candidatos Que dijeron que saben cocinar Pero que no les interesa Que vos te guste un chef Así que te tiro el papelito Igual porque te amo Bien Bueno chicos Cambiamos de tema Rotundamente Porque tenemos la nueva canción De Shakira Para presentártela Y se llama El Jefe Con esta reminiscencia mexicana Sí Es bien mariachira Bien mariachi El Jefecito Grupo de Música Regional Mexicana Fuerza Regida Viste que con guitarra Tuki, tuki, tuki Pero ¿qué contexto tiene? ¿Se la dedicó a alguien? Sí, Beba Qué bueno que lo preguntás Porque se la dedicó A Lili Melgar Y la menciona en la canción Lili Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización Lili ¿Qué pasó chicos? Ella, Lili Era quien le hacía Las tareas domésticas A Shakira y Piqué Violetti Y le abrió Y le abrió los ojos Sobre las infidelidades De Piqué Mirá lo que es esto Ah, la conocía mucho La conocía mucho O sea, le dijo Shakira ¿Te están cagando? Te están cagando Le abrió el ojo a Shakira Esta no creía al principio El otro día Monita Vos trajiste también Lo de los corridos tumbados No de la música mexicana Este es un estilo corrido tumbado Tal cual Tal cual Está muy de moda Bueno, ¿cómo será Que lo quiso dejar bien expreso? Que es para ella Que al final dice Lili Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron indemnización Cuando Piqué O sea, este es un nuevo tema Para Piqué Obviamente Sí Piqué no pagó la indemnización Carta documento Lili Escuchen esta Qué mala gente Cuando Piqué se entera Que ella era la que le pasaba la data En vez de Ronnie Lili te tira la data Lili te tira la data ¿Qué pasa? La hecha Y no le paga un peso Un euro Un euro Un dólar Un euro Pobre Lili Que le había cuidado a los hijos Le hacía las cosas de la casa Las tareas Piqué Cada día más boludo ¿Se puede ser? Más rata Y Shakira no le pagó Porque convengamos Que son una pareja Ella le soltó la mano No Ella ¿Saben qué hizo? La volvió a llamar Y la volvió a contratar Para su nueva casa Yo la contrato de detective Esta mujer Me gustaría para detective Le sabe todos los chanchullos a Piqué Le abrió los ojos a Shakira Así Tanto que le dedicó esta canción Y se entera Que Piqué No le había pagado Unemisación La echó como una rata Con un perro tantirante Porque le dijo Vos Le chumeas todo a ella A Piqué que lo bardean Por arruinar la Copa Davis Por infiel Por infiel Por rata ahora Por rata Shakira la amo Shakira la amo Me parece una número uno Pero tiene que ir aflojando Un poquito con Piqué Porque estamos haciendo Ya un nuevo tema Sobre él Y está facturando Como loca La Shakira Perdón Sí Nosotros también hablamos acá En este pequeño segmento Pero tan querido Que creíamos Que Jackie volvía con Piqué Si le decía no No Esto me delata Que sigue enganchada Para mí también Para mí también Sigue enganchada No chicos Está siendo inteligente Está facturando a lo loco Con esta Sí chicos Pero está bien Que aproveche El corazón sangra Beba Ahí está a punto Dedicarle a la que te abrió Los ojos de que Piqué No Tiene una hemorragia Shakira Último momento Shakira Le sangra el corazón Ay no Yo puedo ofrecerte Una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando En discotecas Carros y diamantes Entonces puede que pa' ti Sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa No alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte Ni un peso Pero sí puedo darte Mis besos Pa' sacarte Yo tengo poquito Pero es gratis Bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte Champaña Pero sí cervecita En la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón Pero sí cervecita en la playa Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo 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 No alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte Yo tengo po' Cambiemos de tema Cambiemos de tema Cambiemos de tema Porque todos los días me preguntan Mona me paran por la calle y me preguntan Che, ¿tenés entradas para Taylor? Yo le digo No, loco La de acá no tengo Palá, calmate Pero Banco Patagonia tiene Así que está sorteando entrados todos los meses Entre sus clientes No, ¿de verdad me decís? Obvio, sí Con la tarjeta de débito de Banco Patagonia Participás por ticket para verla Sumás chance por cada compra de 5.000 pesos o más Así que si todavía no sos cliente Anda corriendo a abrir una cuenta Y si te queda alguna duda como a mí Bueno, todo lo que tenés que saber del sorteo Lo vas a encontrar con las bases y condiciones En bancopatagonia.com.ar Banco Patagonia Vos y lo que querés Tengo es tuyo Nada de verso Esto es Sanatán Ronnie Arias Está en 101.5 La Pop Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar Vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 La Pop en historias Seguinos en Instagram Pop Radio 101.5 Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras Dejarán de pagar el impuesto a las ganancias Y detrás de ese dato Seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas Conocé más en argentina.gov.ar Barra programa fortalecimiento Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Hasta el lunes en Coto Tenés 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas Y 70% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en Hierba mate la tranquera Queso untable casan creme Y en marcas seleccionadas de cereales, yogures y postres lácteos Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulte en www.cotodigital.com.ar En Neumann Tenemos una promo imperdible 80% de descuento en la segunda unidad de todos los neumáticos Pirelli El proveedor exclusivo de neumáticos para el campeonato mundial de Fórmula 1 Vení a Neumann y viví la experiencia de un servicio integral Neumann Profesionales rodando junto a vos Ver bases y condiciones en neumann.ar barra promociones Estás en Frecuencia Jueves Estás en 115 La Pop ¿Te sentís un campeón viendo fútbol desde el celu mientras tomás un cafecito en el bar? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos estés donde estés Porque con Telecentro Wi-Fi Prepago estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu Conseguilo al toque desde Mercado Pago Y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 299 pesos Con Telecentro Wi-Fi Prepago sentite gigante en todas partes Telecentro, conectando con vos Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con super capa de veñer poliuretánica 9-11, ¿cuál es su emergencia? Sí, 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 me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer ¿Quién lo persigue, señor? El chori, el chori, estaba todo bien pero de repente no sé qué pasó Cambió y me empezó a perseguir, el chori, el chori, el chori Lo dijo chori, señor Sí, perdón, lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida Uvasal comienza a actuar en segundos en base a su mecanismo de acción Uvasal contiene bicarbonato, carbonato de sodio y ácido cítrico Segunda quincena La plataforma de descuentos increíbles ahora dura todo el mes Sí, ahora tenés todos los días del mes para buscar el QR en el almacén de tu barrio Y seguir los pasos para llevarte tus productos preferidos con descuento Segunda quincena Por fin una buena Una propuesta de cervecería y maltería Quilmes ¡Vamos al mango! Con Smarties de Naranja X El 26 de septiembre, 25% off Sin topo de reintegro y plan Z Con tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shopping Che, amigo, estás tirando fruta No, no, esto no es cualquier fruta ¡Es mango! ¡Para ahorrar unos mangos! ¡Es mango! ¡El mango para ahorrar unos mangos! ¡El mango! ¡El mango para ahorrar unos mangos! Conoce más en naranjax.com barras martes Naranja X ¡Qué linda! Podar Gusto financiero total 0% beneficio válido el día 26 de septiembre de 2023 Más información en naranjax.com Ahorro fin de mes Carrefour Descuentos en la unidad y mucho más Hasta el miércoles en hipermarketcarrefour.com.ar Asado de rollo a 1.465 pesos por kilo 25% de descuento en la unidad en marcas seleccionadas Además, aceite, girasol, carrefour, aerosol a 579 pesos por 120 gramos Compra también en carrefour.com.ar Válido el 2027 de septiembre de 2023 Inclusive asado no válido para sur Más información en carrefour.com.ar Rony Arias Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando Sanata En 101.5 La Pop 3 de la tarde, 48 minutos Muchos mensajes que hablan de anécdotas Hola Hola, sanateros ¿Qué tal? Yo una vez Para pasar el día de la primavera Nos fuimos al Tigre Tenía un 2.500 Blanco Imaginate qué años Tengo 52 Qué años Y haciéndome canchero que pasaba por un puente del Tigre Yo paso, yo paso Lo rayé de punta a punta Quedé como un boludo delante de la mina No me dio nunca más bola Por Dios Pero bueno, esa era No sé si la pasé bien Pero bueno Fue una de las tantas A ver si puedo la entrada para Enacom Porque la Enacom, qué linda Esa de mi nena que cumple Ve todas las luces Ve todo El de los medios Enacom Enacom No estaríamos teniendo entrada Hola En aquellos años primavera del 98 Era una peregrinación Hacia los bosques de Palermo Literal En el tren San Martín era una fiesta Bandas en vivo Recuerdo haber visto varias cerca del Rosedal Con una banda de amigos Todos rescabios Unas chicas Terminamos en una fuente Mojándonos Dice Vanessa de Hurlingham Metieron fuente y todo Con el calor Divino Me encanta El ente nacional de comunicaciones Es el Enacom Acá estamos para la Animecom También la Animecom Del 2023 Que somos Radio Exclusiva Gracias Bebo Gracias Exclusiva Son a todos los queridos Como están Buenas tardes Hola Yo en el año 98 Me fui a Palermo Sí Y estuvo DJ de Ló No recuerdo Amor Qué maravilla Compañeros del colegio Hasta el día de hoy Seguimos siendo amigos La verdad una linda tarde Mucho vino Pizzas de las baratitas Que venden por ahí Y pasamos una linda tarde Hola Mona Sofa Fede Marquito Genio Y equipo El día de la primavera del 95 Estaba en tercer año Y mis compañeros No decidieron qué hacer Estaban dando vueltas Entonces me fui a Seiza Con mi primo Que estaba en la escuela De aeronáutica De Morón Imagínate Todos chabones Se largó a llover Pintó fútbol Todos embarrados Borracho Un desastre Tirado por toda la cancha Hermoso Julio de Catán Qué lindo Imagen que nos da Julio Como sale Seiza También la verdad está bueno Hola chicos Cuando éramos pibes Tenía dos compañeras Que trabajaban En una fábrica De papel higiénico Y no la dejaban Y no le daban el día Para el día de la primavera Si no sacaban Una cantidad de bolsones Entonces nos fuimos Todos los pibes Y en dos horas Sacamos todo Había un cursito rápido De cómo hacer papel higiénico Y así lo disfrutamos Quiero las entradas Gracias Como la miseria empresarial Se tapa con la buena voluntad De la gente Una historia que se repite Tienen que ir todos a laburar Para que las chicas Más temprano El día de la primavera Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Nos queda un ratito más Y ya volvemos Tener un presidente Que sepa gobernar Vale Argentina no tiene Un problema de ideología Tiene un problema De mala gestión De su gobierno Vayamos Hacia un país normal Juan Estiareti Presidente Florencio Randazzo Vicepresidente El voto que vale Para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Roni En 101.5 El arte de la sanata Arte Sanata En La Po Hasta el lunes en Coto Tienes 3x2 En marcas seleccionadas De jugos en polvo Y cervezas Y 70% De descuento En la segunda Llevando dos iguales En hierba mate La tranquera Que son table Casan creme Y en marcas seleccionadas De cereales, yogures Y postres lácteos Encontra estas ofertas En nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto El consumo excesivo De alcohol es perjudicial Para la salud Beba con moderación Está prohibida La venta de bebidas Alcohólicas a menores De 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten En www.cotodigital.com.ar Argentina es un país Muy grande Grande por su territorio Pero también por sus héroes Argentina Tiene todavía mucho más Para crecer y desarrollarse Crecer con más rutas Hospitales Universidades Puentes Acueductos Túneles Centros de desarrollo infantil Todas estas obras Son la llave Para un país Que nos abrace a todos Una Argentina grande Es con obra pública Primero la gente Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Colbert Una marca con historia El perfume Como tu poder de seducción Colbert La fuerza de generación En generación Perfumes Colbert Encontralos en las principales Perfumerías del país Colbert En San Luis Estamos al aire Estamos al aire Escuchanos En 92.9 La Pop San Luis En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Cookies BBVA presenta a Nico Vázquez En Tootsie La comedia Más nominada De los premios Hace Ocho nominaciones Incluyendo Mejor comedia Mejor actor Mejor actriz Tootsie Últimas cinco semanas Hoy 19.30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería De Lola Membrives Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas Sin interés Cargamos en Action Energy Siempre en Kentucky Invita Sin plot El público Le dijo Sí A Tootsie Últimas cinco semanas Per bases y condiciones En go.bbva.com.ar Nada como el aroma Del mate Cocido La tranquera Recién preparado La pausa ideal Para cualquier momento Del día La tranquera La yerba mate Que elegís por sabor Ahorro fin de mes Carrefour Descuentos en la unidad Y mucho más Hasta el miércoles En hipermarketing Carrefour.com.ar Asado de rubillo A mil cuatrocientos sesenta y cinco Pesos por kilo Veinticinco por ciento De descuento en la unidad En marcas seleccionadas Además Aceite girasol Carrefour a los sol A quinientos setenta y nueve Pesos por ciento Deinte gramos Compra también en Carrefour.com.ar Vuelito el veinte y veintisiete De septiembre de dos mil veintitrés Inclusive asado no válido Para sur Más información en Quedate en sintonía con la pop Ya llega Re tarde José María Distorti En ciento uno cinco YPF Extra Vida Es el lubricante Que evoluciona junto a cada motor Para adaptarse a las exigencias Específicas de cada actividad Conocé el nuevo Extra Vida XBA 300 Especialmente diseñado Para cuidar y mantener El funcionamiento óptimo Del motor de tu maquinaria agrícola Que debe responder En las exigentes tareas del campo Y largas jornadas de trabajo De gran intensidad Para el motor de cada actividad Una Extra Vida que lo cuida Personal más Flow Es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Contratá internet Cien megas en tu casa A tres mil novecientos noventa pesos por mes Y disfrutá Flow Flex Sin cargo por tres meses Para ver tus contenidos favoritos Al instante No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Ciento uno cinco La Pop Hoy no me quiero ir Te juro Hay un dato que quedó acá dando vueltas Que es tremendo No me quiero ir Mirá Le hemos pasado esta semana Las lágrimas Beba de alegría Es una cosa Que no me quiero ir De cumplanito Toda la semana Cumplanito Toda la semana Bueno hasta acá llegamos Lo hemos dado todo Nos quedamos sin nada Todo y más Tengo el gran ganador de la tarde Hoy es un sanatero Se va ¿Quién? El anime con Este fin de semana Arranca mañana Y atención El oyente ganó para la ENACOM Se va directo Se queda ahí en el microcentro En la rural Son malos Anima con Dijo uno ayer Pablo Le des más de Santana Pablo Felicidades Pablo Pablo Pablito Y a todos los que llamaron Para celebrar la primavera con nosotros Recuerden que pueden pasar a buscar Ramos bellísimos a la radio Un arte en Nicaragua Yo me llevo uno Si mete cosplay ¿Quién te regaló? Marquis Mirá que Queda atento Queda atento Perfecto Mucho más linda que el resto Se corrió dos cuadras Para comprarme esto Con los gemelos Que tiene el tremendo Que le estiran Haciendo masaje Después vinimos Le agarró un mentirón Me voy porque ya llega retarde Gracias a todo el equipo hermoso A Julita Cerruta Que están las cámaras Beba total Como siempre ¿Te puedo pedir una cosa para cerrar? A ver Que ayer le hicimos Y que como viene José Me parece sería un lindo homenaje ¿Cerrás? ¿Qué? 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 Y un o de José Le mando un beso grande Que haga la mona me gustaría Dale mona Porque ya llega retarde Get on the air Yeah Uh-huh La-da-da-da-da-da-da Sire-sire-sire-sire Hey, baby, my nose is getting big I know this a big